¡Porque es un tema de la fuerza nacional, está comprometida con la impunidad! ¡Porque es un tema de la fuerza nacional, está comprometida con la impunidad! ¡Presente! 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 ¡Ahora, ahora, resulta indispensable que la justicia juzgue y castigue a los turcales! ¡Ahora, ahora, resulta indispensable que la justicia juzgue y castigue a los culpables! ¡Ahora, ahora, resulta indispensable que la justicia juzgue y castigue a los culpables! ¡Ahora, ahora, resulta indispensable que la justicia juzgue y castigue a los culpables! ¡Presente! 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 ¡Presente, chicos! ¡Presente, hermanos, compañeros! ¡Otro viernes más, marchando contra la impunidad! ¡Presente, hermanos, compañeros! ¡Otro viernes más, denunciando a un chile que vive bajo impunidad! La semana recién pasada vamos sumando y sumando infamias por parte del gobierno. Nos enteramos que uno de sus ministros recién nombrado era un negacionista de tomo y lomo. ¿Qué significa? ¿Cuál es el peligro de tener un negacionista, un ministro de esa calaña en el Estado de Chile? El riesgo, el pavor, la miseria es que se pone en ese mismo Estado que hace casi 45 años instaló el terrorismo de Estado a través de un golpe fascista, se pone a un sujeto que niega, que cuestiona y que se burla del dolor de nuestro pueblo, de la persecución, de la tortura, del genocidio. ¿Y qué dice la vocera de gobierno? Que a esta altura es una miserable sin duda. Casi que este es un show que hacemos. Ella también debe irse. Porque si una ministra cree que esto, esa conveniencia, significa que la tortura, las asesinadas, asesinados, desaparecidos y desaparecidas, son conveniencia de un sector político y no son víctimas de verdad de genocidio. Eso es inaceptable, compañeras y compañeros. Eso es lo que no corresponde. Lo que aquí corresponde es que tenemos que tener un gobierno de un Estado que cumpla con los tratados internacionales. Ayer fue Rojas, al día siguiente fue la ministra. Y después, ¿quién más va a hacer? ¿Qué es lo que estamos esperando? Estamos exigiendo verdad total y justicia plena. En términos de la impunidad, nos hemos ganado este espacio y lo vamos a seguir conservando. Cada viernes vamos a venir a decirles en su cara quiénes son y qué hacen. Cualquier otra acción, la haremos cuando sea necesario. Pero este espacio nos ha costado ganar los años y lo vamos a cuidar y lo vamos a conservar. Nos vemos el 30 de agosto. En el Museo de la memoria no defendemos instituciones. Defendemos la construcción democrática, defendemos la historia, defendemos la memoria y condenamos la impunidad. Por verdad total, por justicia plena, nos vemos el 30 de agosto a las 18 horas. Compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! Compañeros y compañeras ejecutados políticos. ¡Presente! Ahora y siempre, hasta encontrar justicia y verdad, siempre. Ahora, ahora, resulta indispensable que la justicia, justicia y castiguen a los culpables. Ahora, ahora, resulta indispensable que la justicia, justicia y castiguen a los culpables. ¡Corte Suprema, vergüenza nacional, está comprometida por la impunidad! ¡A parar, a parar, a parar la impunidad! ¡A parar, a parar, a parar la impunidad! ¡A parar, a parar, a parar la impunidad! Con compañeras nos vemos en 3 de agosto, pero el otro viernes seguimos marchando a la 1 de la tarde, Morandés con Alameda. ¡Sí, perdón, al pincón! ¡Sí, perdón! ¡Sí, perdón! ¡Sí, perdón! ¡Sí, perdón! Gracias. Gracias. Gracias.